Y las organizaciones profesionales agrarias riojanas convocan a una concentración por un futuro con agricultores y ganaderos. Será el miércoles en Logroño frente a la delegación de gobierno. Entre las reivindicaciones exigen una política de precios justos y también que se adopten medidas para frenar la despolación. Los problemas actuales de agricultores y ganaderos, la falta de rentabilidad, abusos en la distribución de la cadena alimentaria, recortes en las ayudas de la Unión Europea en posición de barreras comerciales que ponen traba a las exportaciones. Juntos queremos trasladar la importancia de que todo el sector trabe junido en defensa de su futuro. De un futuro para el campo en el que a pesar de la situación actual no es límite, si no se toman medidas el campo se arruinará y con él desaparecerá la vida en el medio rural. Reclaman una política de precios justos que favorezca la rentabilidad de las explotaciones. Unas políticas agrarias también justas y luchar contra el desprestigio del sector agrario. En La Rioja en los últimos 20 años se han perdido 1.200 agricultores. Tenemos sectores en La Rioja que ya no aguantan más. Por eso necesitamos políticas que contribuyan a la sostenibilidad de las explotaciones agrarias. Y ahora estamos a tiempo, es el momento, porque se está reformando la nueva política agraria. Consideran que la agricultura y la ganadería son pilares fundamentales para fijar familias en los pueblos. La sociedad tiene que oír de una vez a la gente que estamos en el medio rural y los políticos tienen que aplicar las políticas para defender el modelo, si quieren un modelo de explotaciones familiares agrarias. Las organizaciones agrarias hacen un llamamiento para participar en la concentración del próximo miércoles a las 10 de la mañana frente a la delegación de gobierno.